MADRE Pues en una plaza llorando la sangre de un hijo muerto MADRE que soñaron alguna vez hace más de veinte años Hablaron y marcharon sin temor al fin Libertad como un derecho, era su decreto Libertad como un derecho, era su decreto Y hoy solas lloran, y hoy solas lloran Y solas esperan Justicia MADRE 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 Y hoy solas mi vez, sabré dónde estás Ese triste chanchito, cuidando y guardando ese puto manguito Corres que te corres, sabes que te corres Puede que te alcances, fuerte que no, fuerte que no Mira tus chiquitos caminando al oeste, puede que se cansen, puede que no Chiquitos que igual lloran, chiquitos que igual chienden, chiquitos argentinos chiquitos como vos Puede que no, puede que no, puede que no Por eso si te pido, nena, dale luna, pido no condenes mi forma de actuar Reina un poco más a los muchachos del bar, reina que ellos te esperan para amar Puede que no, puede que no Puede que no, puede que no Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amor y soledad de estos años Puedo escuchar tu soledad Podés evitar el poder tenerte Pero no el poder quererte Coña rosa y el senciste chanchito ¿Quién sabe qué le pasa a este sencito? No me importa que seas tuya o seas nera Solo me importa tu cadena Puedo, 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 puedo Puedo, 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 puedo Puedo, 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 puedo En esta maldita situación donde poder irme De cerrarme la ilusión de poder encontrarte En eterna condición de ganas de matarme ¡Saltan sobre mí frustraciones! ¡Saltan sobre mí frustraciones! Sensaciones en el bar, vomitas en el baño Otro día especial, me estoy acostumbrando De cerrarme la ilusión de poder encontrarte Reprimiendo la intención de ganas de matarme ¡Saltan sobre mí frustraciones! ¡Saltan sobre mí! ¡Saltan sobre mí! Todo el tiempo buscando la forma de salirme De esta maldita situación donde poder firme De cerrado en el lucho de poder encontrarte Una terna condición, ganas de matarme Saltan sobre mí frustraciones Saltan sobre mí frustraciones Saltan sobre mí Pero en cada semana Diferente Esta tu indiferencia es inusual Pero déjame decirte Que la vida no vende Que la vida cobra Pero déjame decirte No tengo que llegar a la muerte Vivo No tener a la muerte Que la vida Mira sobre el fuego y solo ríes Sobrepasas la realidad y solo tengo nueve Como metal caliente, queda silencio Y mira, solo durmiendo mata el sueño Pero déjame sentir que la vida no vende Que la vida no vende Pero déjame sentir que me aconseja la muerte del hijo Pero déjame sentir que me aconseja la muerte del hijo Parando en la vereda de frente, soprando a la muerte Pagando tu alma como una maldita vela Pero déjame sentir que la vida no vende Que la vida no vende Pero déjame sentir que me aconseja la muerte del hijo No teneré la muerte del hijo Hey, 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 hey